Bueno, era Rodolfo el reno, que tenía la nariz roja como la grana, con un brillo singular. ¿Qué más? Todos sus compañeros se reían sin parar, y nuestro buen amigo no paraba de llorar. Pero Navidad llegó y Santa Claus bajó, y a Rodolfo eligió por su singular nariz. Y hasta aquí ya llegó la Navidad, con su manta de alegría y felicidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!